¿Nombre completo? Juanmi Lataza ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol? ¿Cuáles fueron tus inicios? Bueno, pues en el colegio con mis amigos, en un equipo de colegio jugábamos una liga de la Comunidad de Madrid y pues con ellos. ¿Apodo en el vestuario? Juanmi. O lata. ¿Tu comida favorita? Tortilla, patata. ¿Ídolo futbolístico? Bueno, ídolo como ídolo Cristiano Ronaldo, pero luego tengo delanteros en los que siempre me he fijado mucho, como Fernando Llorente o Álvaro Morat. ¿Jugador más divertido del vestuario? Quique. ¿Qué serie estás viendo ahora mismo? Vivir sin permiso. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Un sueño como futbolista? Ganar un Mundial. ¿Tienes alguna superstición ante los partidos? Bueno, muchas. Al final, en Cómo te vistes, repites un poco lo que te ha ido bien y sí, tengo varias. ¿Perro o gato? Perro. ¿Un deporte que te gusta además del fútbol? El tenis. ¿Una ciudad que te gustaría visitar? Tokio. ¿Tu mayor virtud como futbolista? Ayudar a mis compañeros. ¿Red social que más usas? Instagram. ¿Qué jugador en el equipo es más competitivo? Iván. ¿Tu mejor amigo en el fútbol? Mantengo mucha relación con Sergio Arribas, con Borja Madera, antiguos compañeros. ¿Un lugar más favorito para ir de vacaciones? La playa de Granada, donde siempre veranea ahí desde pequeño. ¿Qué te pone nervioso antes de un partido? La responsabilidad de tener a una ciudad detrás y saber que hay que dar el máximo. ¿Una comida que no te gusta? No tengo ninguna comida, me gusta todo. Siempre que me he preguntado eso nunca he sabido qué decir. ¿Qué te relaja después de un partido? Pues estar con mis amigos y con mi gente y ya en un tono más relajado, pues disfrutar un poco. ¿Una habilidad que te gustaría tener favor? Cantar, por ejemplo. ¿Tienes tu referente fuera del fútbol? Rafa Nadal. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta lo que te he comentado antes, irme al campo con mi familia, amigos, desconectar, cocinar. Me gusta mucho cocinar, en definitiva eso. ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. Negro, además. ¿Qué música te gusta escuchar antes de un partido? Escucho de todo, desde flamenco hasta reggaetón y luego canciones un poco más tecno. Voy encrechendo. ¿El mejor consejo que te han dado en el fútbol? Que el fútbol es solo fútbol. ¿Gafas de sol o gorra? Gafas de sol. La gorra me queda muy mal. ¿Un treto personal que tienes este año? Afianzarme como un delantero referente de primera división. ¿Fruta favorita? El mango. ¿Algún vino? Muchos, obviamente. Diversos, pero es normal. ¿Qué haces para mejorar cada día? Bueno, intentar superarme día a día, cada entrenamiento y sobre todo ir eso día a día. No pienso otra cosa. ¿Qué palabras te escribes mejor? A nivel futbolístico, garra, te diría. Y a nivel personal, cariñoso. Creo que es una persona cariñosa. ¿Un cantante o grupo favorito? Tengo muchos cantantes, Alejandro Sanz, por ejemplo. ¿Videojuego favorito? El Fortnite, cuando jugaba a la play ya no juego. ¿Comida que siempre te alegra? Una paella. ¿Qué harías si no fueras futbolista? Me gustaría montar mi propio negocio o algo parecido. ¿El mejor compañero que has tenido? He tenido muchos. Seleja Rivas es un gran compañero, siempre he sido un gran compañero. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo inglés, español y franceses lo entiendo, pero no hablo. Dos. ¿Quién es tu mayor fan? Mi mayor fan, mis amigos y mi familia. ¿El mejor regalo que te ha dicho? Bueno, a mis padres darme la vida, ¿no? ¿Cuál es tu plato estrella que os tiran? La paella, un arroz. Sin duda. ¿Película favorita de comedia? Niñas grandes, por ejemplo. ¿Lo primero que haces al despertar? Me voy a duchar y luego me tomo un café. ¿Cómo te relajas después de un entrenamiento? Pues me pongo música en el coche primero y luego llego a casa y veo la tele y una buena siesta siempre para recuperar bien. ¿Un sueño por cumplir, por haber fútbol? Formar una familia. ¿Qué significa para ti entrenar a jabalí? Bueno, significa responsabilidad porque creo que es un gran club, una gran ciudad y somos el reflejo de ello, entonces es una gran responsabilidad. ¿Te gustan los tatuajes? ¿Tienes alguno? No, no tengo ninguno y no me gustan. Lo respeto, me gustan los demás, en mí no. ¿Qué es lo más importante en la vida para ti? Hacer feliz a los demás y que la gente te quiera. ¿Quién es el más bromista en el equipo? Quique, te diría. ¿Qué significa tu familia para ti? Pues para mí todo, es lo más importante sin duda y lo que te digo primero la familia y luego el resto. ¿Algún jugo y conocí poco con el coche que tengas? Bueno, de pequeño esquiaba mucho y ahora con el fútbol lo tuve que dejar. Llevo bastantes años sin poder hacerlo y espero que cuando me retire es una de las cosas que quiero retomar. ¿Con quién te llevas mejor en nuestro baile? Con Quique, con Javi, bueno, al final, los que desde el primer día me han estado ayudando y están encima al lado mío en nuestro baile. ¿Qué le dirías a la gestión del rol de aire? Que estén seguros que vamos a dar todo y vamos a conseguir los objetivos.